Estamos en la fruta 65 para llevar a nuestros clientes las mejores ofertas en función del financiamiento y para donde suele. Así que nosotros estamos en ese momento ahora mismo y tenemos una cantidad de ofertas que son bien atractivas y agradables a todos nuestros clientes. Dentro de todos esos problemas y todas esas situaciones que estás hablando del aumento de precios y sobre todo de la gasolina, bueno, yo quiero invitar a todos los clientes que si usted quiere tener el mismo nivel de vida que estaba teniendo hace unos meses atrás, lo único que tiene que hacer es comprarse un Honda. Sí, eso es lo único que tiene que hacer. Honda es la marca del mejor rendimiento de gasolina que hay en el mercado. O sea, si antes, si tú pagabas antes 30 pesos para llenar el tanque y ahora te cuesta 60 y no tienes el carro más eficiente, pues cámbialo. Entonces, pues vas a tener el mismo nivel de vida que tenías antes. Y aquí en Honda, pues tenemos todos esos vehículos listos para poderle dar a esos clientes la tranquilidad, ¿no? ¿Verdad? De seguir viviendo como vivían antes. ¿Qué modelo Honda tú me recomiendas? Bueno, yo te lo puedo recomendar todo, pero eso está a distresión. Pero para el domingo, para papá. Para papá, para mamá, para los nenes. Si quieres una SUV mediana o grande, tenemos la Pilot y tenemos la Pastor. Y es el vehículo que el mejor rendimiento de gasolina tiene, hasta 27 millas por gasolina. Buenísimo. Si quieres una SUV mediana o pequeña, tenemos la CRU que te da hasta 34 millas por gasolina. ¿Y tienes? La tengo. Me acaban de llegar. Si quieres un Honda Accord, que es un Senar mediano, pues tenemos el carro que te da hasta 38 millas por gasolina. ¡Wow! Un carro elegantísimo, un carro espectacular. ¿Todo el Honda Accord? ¿38? Hasta 38 millas por gasolina. Y no estamos hablando del híbrido. Si compras el híbrido, te da hasta 47 millas por gasolina. ¿Y tú tienes el híbrido? Lo tenemos. Si quieres, te lo puedo vender. Pues tú sabes, yo no sabía que veía un Honda Accord híbrido. ¿Tú tienes aquí? Hay uno y está espectacular. O sea, es un carro que tiene todos los logos. Bueno, el acorde de un sedán y yo lo he visto nuevo y está espectacular. Un carro precioso. Y tenemos también otro vehículo híbrido que es el Inside, que no se conoce mucho, pero este vehículo es casi el mismo tamaño de un Accord y te da hasta 55 millas por galón.